En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Registra Michoacán una segunda agresión a balazos contra personal de la Procuraduría de Justicia del Estado en menos de 24 horas. Los hechos se registraron al mediodía de este jueves en la localidad del Terreno, perteneciente al municipio de Buenavista, Tomatlán, cuando un grupo armado disparó a las camionetas donde viajaban 28 elementos de la Policía Federal. Los agentes dirigían a las inmediaciones de la mina de Aguililla para recoger una camioneta oficial que horas antes había sido baleada cuando era tripulada por dos ministeriales y un perito que retornaban de una dirigencia en ese lugar, mismos que resultaron lesionados. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que los policías ministeriales lograron repeler la agresión que duró varios minutos, tiempo que fue aprovechado por los integrantes del grupo armado para huir con rumbo desconocido. No se reporta ningún lesionado. Al lugar del atentado llegaron varios elementos del Ejército Mexicano para auxiliar a los policías ministeriales y tratar de dar con los responsables sin resultados positivos. Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de esta agresión que no se descarta pudiera ser de las mismas personas que dispararon contra el personal de la PGJE el miércoles pasado. Las víctimas de la primera agresión que fueron trasladados a recibir atención médica al hospital del IMSS de Charo se reportaron fuera de peligro, pero no fue revelado si ya fueron dados de alta. Tras los dos ataques, los operativos por parte de la Policía Federal y Fuerzas Castrenses continúan en toda la zona de la Tierra Caliente Michoacana, donde continúa latente al riesgo de que los grupos de autodefensa se expandan a otras demarcaciones. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.